El cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres por cáncer. Fíjese que cada tres horas se diagnostica una nueva mujer con cáncer de mama. Y todos los días mueren tres mujeres por esta causa. Vamos a hablar hoy día de este tema y estamos con Antonia Toledo. Antonia, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ti por invitar. Antonia es presidenta de la Fundación Nuevo Renacer. Partir agradeciendo tu presencia hoy día en el programa y que nos cuentes un poquito por qué parte de esta fundación y cuál es el objetivo que le plantearon a la Fundación Nuevo Renacer. Gracias por invitarme. Bueno, esta fundación nace hace 10 años. Estando hospitalizada nos encontramos siete mujeres en las camas continuas en la misma sala de hospital. Nos apoyábamos mucho porque no sabíamos a lo que íbamos. No estábamos preparadas. Cuando nos diagnosticaron nos dijeron que esta cirugía debía ser rápida. Y no nos hablaron de cirugía, nos hablaban de mutación. ¿De mutación le hablaban? Entonces, todas las películas que nos pasamos fueron grandes. Y el temor de cómo poder conversarlo con los médicos y todo nos pilló como de sorpresa en realidad. Y estando hospitalizadas conversábamos lo que nos había pasado cuando nos iban a destapar las vendas para hacernos nuestra cirugía. Ahí era donde se nos vino el mundo abajo porque vimos nuestro cuerpo mutilado y deformado con una cicatriz que era fea, no era bonita, no era una cicatriz estética. Y entonces, después que se iba la enfermera, nosotros nos bajábamos de las camas y nos abrazábamos y llorábamos entre nosotras dándonos el ánimo. Después de estas siete mujeres coincidíamos en las curaciones, en los controles, cuando íbamos a la kinesióloga por los ejercicios de rehabilitación para el brazo y conversábamos sobre nuestros temores, sobre nuestro miedo, el miedo que teníamos a la muerte y dejar nuestros hijos, sobre lo que no podíamos hacer y que queríamos seguir haciendo, que hacíamos antes. Conversábamos de que no nos tocábamos nuestro pecho, de que no nos mirábamos al espejo, de que teníamos que andar con la ropa muy cerrada. Y llegó el momento en que dijimos, ¿sabes qué? A muchas mujeres les debe pasar lo mismo que a nosotras. No podemos seguir siendo este grupo de siete, que éramos como un club de lulú, que nos juntábamos a tomar tecito y a compartir nuestra experiencia que la guardábamos de nuestra familia, porque yo escuchaba a la psicóloga que estuvo antes que hablaba de la bipolaridad. Los enfermos de cáncer también a veces practicamos, sin estar enfermos, sin tener esa enfermedad, pasamos a ser bipolares, porque disfrazamos nuestros miedos, nuestra realidad, para que nuestra familia... Se esconde un poquito eso, ¿no es cierto? Para que la familia esté tranquila. Para que la familia esté tranquila, porque de repente sentimos que la familia, en el deseo de querer cuidarnos tanto, nos invade nuestro metro cuadrado y ellos no logren entender que nosotros igual necesitamos nuestro espacio. Y nosotros tampoco entendemos que ellos es porque nos quieren ayudar. ¿Por qué se siente esa invasión del metro cuadrado? Porque es el temor, es el miedo. Es el miedo que la familia se crea de que ya la mamá pronto quizás no va a estar, de que no van a contar. Yo en mi caso, yo soy sola con mis hijos, yo soy viuda. Entonces mi hija menor cayó en un cuadro depresivo. Ella decía, si mi mamá se muere, yo me muero, me voy con mi mamá. Entonces yo no sabía cómo quitarle a ella esas sensaciones que sentía. Y eso conversamos con estas amigas y así formamos esta fundación. O sea, estas siete amigas que se conocen en un hospital, que van a los tratamientos de curaciones, de rehabilitación, empiezan a compartir sus experiencias de vida, a llorar juntas. Exacto, algo que el sistema no nos entregaba además. Porque nosotros podemos ser muy bien atendidas dentro del hospital. Tenemos contención y apoyo de médicos, enfermeras. Pero cuando uno sale de la reja hacia afuera del hospital, es mi otra realidad. Es donde yo tengo que esconder y no tengo que contarles lo que me está pasando. Entonces nosotros lo hacíamos y empezamos a recorrer los pasillos y encontramos mujeres y formamos este grupo grande. Y casi todas las que integramos este grupo, éramos mujeres que necesitábamos medicamentos de alto costo, que no tenían cobertura. Y éramos mujeres que estábamos con una fecha de vencimiento. Correcto. Antonia, ¿dónde pusieron los énfasis en la ayuda? Porque esto tiene muchas vertientes, hay muchas líneas, muchos caminos de ayuda. Pusieron el énfasis, por ejemplo, en la educación. Están trabajando en el tema de la educación, la prevención. Tú hablabas de los medicamentos, en poder luchar para conseguir medicamentos para las mujeres que están sufriendo esta patología, que tienen cirugías, que tienen distintos tratamientos. La rehabilitación, por ejemplo, también es importante. Pero en esto también hay un GES que las apoya. Cuéntanos un poquito de eso. ¿De dónde ponen sus esfuerzos en el día a día? ¿Y qué está pasando, por ejemplo, con el GES en la ayuda a las mujeres con cáncer? Nosotros hoy día, nuestro mayor esfuerzo está en lo que es la educación. Creemos que hay que educar para prevenir. Estamos saliendo mucho a zonas rurales. Como grupo nos autofinanciamos. Vamos a colegios, a liceos, vamos a ferias libres, sedes sociales. Entregamos este volante que yo te pasé, que es lo que nosotros entregamos enseñando ahora a las mujeres a la autopalpación. Y estamos enfocadas justamente en solicitar que se modifique la canasta GES. Para el año 2019, en la canasta GES nosotros estamos pidiendo que vengan los medicamentos que no tienen cobertura para el cáncer de mama. Porque si bien es cierto que es una patología GES, tiene vacíos. En la etapa 4 no hay cobertura, pero los medicamentos son alto costo. Cuando tenemos un cáncer de mama del tipo GER2 negativo, que es el G mutado, no tenemos medicamentos y de ese cáncer poco se habla. Y ha aumentado el pronóstico, porque de ese cáncer hoy día hay un 37% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, que tienen el G mutado, el G2 negativo. ¿Y dónde se requiere este tipo de ayuda? Este medicamento que es carísimo, que es un inhibidor de ciclina, que evita el crecimiento del tumor, que nos permite vivir una vida normal, donde nosotros podemos hacer nuestra vida cotidiana, trabajar, estar con nuestra familia, si nos gusta pasear, bailar. Bueno, lo hacemos. Mientras que la quimioterapia, que el sistema nos pone, que ya nosotros hemos resistido a esa quimioterapia, nos manda de verdad que mínimo 10 días a la cama en condiciones, pero... Es decir, esto mejoraría las condiciones de tratamiento, de recuperación y de calidad de vida de las pacientes que tienen cáncer de mama en este tipo. Porque tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que dependiendo de la detección, y por eso el trabajo que ustedes hacen, lo encuentro maravilloso, ¿no es cierto?, que es concientizar a la población, a las mujeres, a la detección temprana con la autoexploración y no olvidar la importancia de la mamografía, que es un examen que sí hay que realizar permanentemente. Digo esto porque veo que hay un desarrollo muy fuerte en el tema educativo. Pero tenemos que recordar que dependiendo de lo temprano que sea el diagnóstico, es el nivel de intervención que van a hacer los médicos, ¿no es cierto?, desde una resección muy localizada, Antonio... Es mayor la posibilidad de recuperación. Claro, hasta una mastectomía o retirar quirúrgicamente la mamá, una o las dos mamás y todos los ganglios que están en la axila. Para esas mujeres hoy día, para las mujeres que han tenido que ser sometidas a una mastectomía parcial, total, unilateral, bilateral, ¿qué ofrece el GES? ¿Hay una reconstrucción quirúrgica para ellas, por ejemplo? ¿Cómo se está enfrentando esa segunda parte que, sin lugar a dudas, es muy importante? También, ¿no? Sí, por supuesto, por la autoestima. Cuando nosotros nos sacan una mama, nos enfermamos de cáncer, se enferma mi intimidad de pareja y mi intimidad de mujer. Hay muchas mujeres que terminan abandonadas por su pareja. Hay otras que duermen con su pareja, pero están durmiendo como con un hermano, con un amigo, se pierde la intimidad. Cuesta mucho y de eso tampoco se habla mucho, nada más que uno lo habla entre los pares. Yo digo que la reconstrucción es importante para nuestra autoestima, para seguir sintiéndonos mujeres, es parte de nuestra estética. Pero no se hace para todas, porque se está haciendo a mujeres que fueron operadas después del año 2010 con la mastectomía total. Hoy día a muchas mujeres se les saca la mitad de la mama, que es solamente la zona que está afectada, no todas, como se hacía anteriormente. Y igual se discrimina entre la edad y el físico de la mujer. ¿En qué sentido? Mientras mayor edad... Mientras mayor edad es como que no es necesario que tengas completo tu cuerpo. O sea, mientras mayor edad como mujer ya te queda poco. O sea, que duro... Sí, entonces hay una discriminación en eso. Incluso nosotros cuando hemos... En algunos programas a mí me han llamado para hablar del tema de la reconstrucción, para pedirme a una mujer y me dicen, pero que sea una mujer menor de 45 años, una mujer que no tenga obesidad. Y eso a mí entonces ya los mismos periodistas me están discriminando para poder hablar del tema y poder sensibilizar a la autoridad, que esto es para todas. Esto debe ser para todas, sin discriminación. Y está claro que el perder, ¿no es cierto?, una mamá para una mujer independiente de la edad, y eso es un textura, el problema emocional... Por supuesto. Es importantísimo. Por supuesto. Y tú sientes... Déjame tomar ese punto, Antonia, porque es muy importante y nosotros que estamos en un rol de educar y de comunicar, es vital lo que estás diciendo. ¿Tú sientes eso? ¿Las mujeres que están en tu comunidad, en tu fundación, sienten que existe claramente una discriminación en esas áreas? Sí, lo sentimos. Mira, en nuestro grupo había una mujer que era nuestro símbolo. De hecho, el pendón que nosotros tenemos es una foto de ella, mostrando ella su cuerpo mutilado, con una rosa que está marchita, porque el mensaje es que a ella se le marchitó su vida cuando le sacaron su mamá. Y ella sentía tener una excelente relación con su marido, pero después esto cambió. Y cuando ella entraba a ducharse, dice que ella como mareaba y todo con la quimioterapia, le daba miedo cerrar su baño. Entonces el caballero venía y le decía, ¿a quién quieres impresionar? A mí no me impresiona, dejarte de ser mujer. Y un montón de cosas. Entonces ella fue cayendo en un cuadro depresivo. El tipo la abandonó y ella falleció, porque ella no pudo superar además esa separación. Ella murió enamorada de ese hombre, pero ese hombre psicológicamente la maltrataba. Y nosotros decimos, ese hombre a lo mejor lo hacía igual inconsciente, porque a ese hombre había que prepararlo para esto. Porque los hombres se apanican, digo yo. Y hay que prepararlos también, hay que preparar el entorno. A mí me ha pasado, por ejemplo, si mis nietos me querían abrazar, entonces mi hija le decía, no, 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 por ahí no, porque a la mamita le duele. No, es por ahí. Ah, protegían el entorno. Claro, entonces es una protección que en el fondo igual a uno le duele emocionalmente. Claro. Porque yo por más que trataba de cubrimito, yo decía, tanto se me nota que mi nieto que tiene tres años... No te puede abrazar, claro. No me podía abrazar y que me preguntaba por qué mi cuerpo estaba así. Claro. Entonces, y esas cosas a uno emocionalmente le van doliendo, quizás más que lo que te duele el cáncer. Porque a mí me dicen, oye, pero el cáncer no duele. Yo le digo, sí duele. Porque emocionalmente y económicamente me duele. Económicamente, físicamente, emocionalmente. ¿Cuáles son los trabajos que están haciendo hoy día? ¿Cómo podemos llamar a las mujeres que están viendo el programa? Primero, a hacerse la mamografía, a hacerse la autoexploración mensualmente, a participar, ¿no es cierto?, en esta fundación No Renacer. A ver, yo llamaría a las mujeres primero que nada a tomar conciencia de que esta enfermedad no es un simple resfrío. No es una enfermedad que pasa rápido. Sí es verdad que hay mujeres que lo superan. Pero nosotros no podemos decir cómo se va a superar, porque eso depende de cada una, de las ganas que nosotras le vayamos poniendo. Yo las llamaría a las mujeres a educarse. Nosotros que salimos a la calle con una mamá así, una maqueta, por decirlo, una mamá de silicona con los cototos que tiene y todo. Para que se palpe, para que lo toque. Y enseñamos la autopalpación. Nosotros nos encontramos con muchas mujeres que dicen, sabe que yo no sé cómo hacerla. Yo no me la sé hacer. Entonces nosotros enseñamos, llegan niñas jóvenes. Yo le digo a las mamás, por ejemplo, que si le va a comprar un sostén a la niñita que ya tiene 12, 13 años y quiere comprarle un sostén bonito y caro, primero enséñele a autopalparse la mamá. Después preocúpese del valor del sostén. Y si no sabe, vaya con la niñita a un consultorio, un médico, donde alguien que le pueda enseñar. Porque hoy día la juventud es más precoz. Y el cáncer le está dando a mujeres más jóvenes. Entonces nosotros, como te digo, estamos siempre en la calle. Tenemos una página de Facebook. Así lo veo. En Facebook, Antonio, ¿podemos llegar a Fundación de Pacientes Nuevo Renacer? Nuevo Renacer, sí. Perfecto. Fundación de Pacientes Nuevo Renacer. Y el correo electrónico, que es cancerdemamachile.gmail.com cancerdemamachile.gmail.com Entonces ya sabe usted. Y también en Facebook, Fundación de Pacientes Nuevo Renacer. Ahí se pueden contactar directamente con usted. Felicitarte a ti. Muchas gracias por estar hoy día, Antonio, con nosotros. Mira, te quiero agregar que nosotros dentro de lo que estamos haciendo con muchas reuniones, con las autoridades de gobierno, con el Ministro de Salud y todo, que estamos pidiendo que este medicamento para las mujeres con este tipo de cáncer suba la canasta GES. Nos han dicho que ya no es posible porque eso ya está cerrado. Nosotros sabemos que no está cerrado, que es lo que sabe la opinión pública. Pero en el Ministerio nos dicen que ya está cerrado. Ya no es posible para el año 2019 y que este medicamento podría entrar a la canasta GES en tres años más. Tres años más. Tres años más es muy tarde. Yo le decía ayer en la reunión que usted me va en el Ministerio, en tres años muchas de nosotras no vamos a estar. A nosotros los médicos nos dicen, mira, si no tomas este medicamento tanto de vida, yo me mentalizo para que no sea como me dice el médico. Y no es que no le crea, pero yo digo, no, no. Trabajas la voluntad. Claro, yo quiero seguir y seguir. Pero no todas somos iguales, no todas tenemos las mismas ganas. Entonces, llamar a las mujeres a no seguir autopostergándose. Pues las mujeres nos autopostergamos, principalmente cuando somos las mujeres jefas de hogar. Cuando nos duele algo, ir al médico. Exacto. Por más mínimo que sea el dolor, tomar precauciones. Porque esto llega en silencio, pero después, por Dios, que duele. Antonio, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti. Agradecimiento también a estas siete mujeres que formaron este tremendo equipo. De estas siete solamente quedo yo. De esas siete quedas tú hoy día. Las otras ya partieron. Gracias. Gran representante entonces, hoy día, del equipo, en esta fundación. Y me imagino que de arriba te mandan todos los días energía. Caminan a mi lado ya. Caminan a tu lado. Sí. Absolutamente. Son mis ángeles. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias. Recordar que lo más importante en esta enfermedad, en esta patología, es la detección temprana. Quizás hay cosas que no se pueden prevenir, pero sí la podemos detectar a tiempo. La mamografía, un examen vital para poder detectarlo. Ya sabe, lo dijimos, la autoexploración, que toda mujer debe hacerse por lo menos una vez al mes. Por lo menos. Muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos avanzando. Doctora en casa, pausa. Y estamos con ustedes. Y estamos con ustedes.